¿Qué significa las competencias del INVIMA? Referente a las competencias del INVIMA en lo que tiene que ver con los reactivos diagnósticos y pruebas diagnósticas para COVID-19, queremos aclarar que esas competencias se restringen a la expedición del registro sanitario. Ahora bien, en el marco del estado de excepción en esta emergencia, apelamos decididamente a la figura del vital no disponible. ¿Qué significa? Que se podrán importar con mayores flexibilidades, con mayor agilidad, teniendo en cuenta que se deben cumplir con unas condiciones sanitarias mínimas que garanticen salud pública. En lo que tiene que ver con las pruebas diagnósticas, también aclaramos que se deben apegar a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud en el marco del protocolo de Berlín, es decir, pruebas PCR en tiempo real. Adicionalmente, queremos informar que hace dos días se erradicó por primera vez un reactivo de diagnóstico en el marco de esta emergencia para COVID-19. Su registro sanitario será entregado en tiempo récord esta tarde. Y por último, informar a la ciudadanía, al país, que el Gobierno, el Ministerio de Salud, el INVIMA, decididamente tiene enfocado todos sus esfuerzos en el marco de esta emergencia y en los productos que son de nuestra competencia.